Las articulaciones. Las articulares más frecuentes son la artritis y la artrosis, que aunque a veces las confundimos, tienen sus diferencias. Ambas atacan a todas nuestras articulaciones, producen mucho dolor y deterioro a largo plazo. Sin embargo, la artritis es inflamatoria, el dolor es continuo y no cede con el reposo, mientras que en la artrosis el dolor se siente cuando se pone a funcionar la articulación y deja de doler cuando entra en reposo. Yo era una mujer muy activa, que nunca paraba. Y de repente aparecieron esos dolores, hasta tal punto que no podía caminar sin andador. Su mayor preocupación era convertirse en una carga para nosotros, porque cada día se sentía más inválida. Le pedía a Dios, Dios mío, ayúdame, no merezco tanto dolor. Al igual que Susana, millones de personas se enfrentan cada día a esta lucha, sufriendo dolores en sus articulaciones, inflamación y rigidez, sin encontrar tratamientos suficientemente efectivos para aliviar las molestias y recuperar la movilidad. Las más afectadas son las mujeres, quienes son tres veces más propensas que los hombres a estas enfermedades. Yo disfrutaba mucho de cocinar para toda mi familia, pero llegó un momento que no podía ni pelar una patata. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. La vida para una víctima de dolores articulares es dura. Los tratamientos para este tipo de enfermedades suelen ser costosos y los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Había hablado de todo. Me levantaba con dolor y me acostaba con dolor. Para la desinflamación se suelen recetar corticoides, pero pueden tener diversos efectos secundarios. Dolores de estómago, pancreatitis, hipertensión, sobrepeso, diabetes, retención de líquidos, depresión, insomnio, entre muchos otros efectos, tanto físicos como neurológicos. Es por eso que muchos han acudido en busca de ayudas alternativas, como en algunas de las historias que veremos a continuación. Estas perras aseguran haber encontrado alivio definitivo a sus dolores de articulaciones con un asombroso descubrimiento de la reumatología y la medicina natural. Gélix original. ¿Está sufriendo artritis o artrosis y esos dolores ya no lo dejan vivir? Ha probado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ve la mejoría. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una patata. Y de repente aparecieron esos dolores. Hasta tal punto que no podía caminar sin andador. Viga estopa la artrosis y a los dolores articulares de manera natural con Gélix original, la proteína de caracol. El caracol es el único animal del mundo capaz de reconstruir su caparazón gracias a una proteína capaz de cicatrizar y sanar las células, la alantoína. Es por eso que Gélix original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas que adhiere la alantoína a las articulaciones rápidamente, garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse al instante. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Recuperé la flexibilidad. Después de tres semanas tomando Gélix original, todo volvió a ser como antes. Llama ahora y pide Gélix original, el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. Hoy con tu pedido conseguirás un mes de tratamiento completamente gratis. Eso es, dos meses por el módico precio de un solo mes. Olvídate de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Gélix original. Llama ya. Mira, yo creía que estos dolores no tenían arreglo. Había probado de todo y era escéptica respecto a que se pudiese conseguir algo. Pero de repente comencé a probar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Recuperé la flexibilidad en todas mis articulaciones y ya no me duele nada. Estoy feliz. Ha vuelto a ser ella. Completamente independiente. Es una inspiración para muchas personas. Tiene tanta flexibilidad que hasta da clases de yoga para personas de su edad. Me siento tan contenta con Gélix original que he recuperado las ganas de vivir. La mayoría de los antiinflamatorios y corticoides que se usan para aliviar los dolores articulares no solucionan la causa del problema y tienen efectos secundarios. Gélix original regenera las articulaciones por dentro ayudando a aliviar los dolores sin contraindicaciones porque es 100% natural. Su exclusiva fórmula registrada en Europa ha sido creada a base de alantoína, una proteína única del caracol con el poder de cicatrizar, aliviar dolores y detener el envejecimiento. Es un producto 100% natural. Lo recomiendo absolutamente. Los dolores eran tan fuertes que no podía hacer nada en la cocina. Tenía que depender de otros para que me hicieran mi propia comida. El dolor desapareció. Ahora me siento útil. Puedo cocinar para toda mi familia. Cuando yo cocino vienen todos a comer. Esa es mi felicidad. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre los milagros de la baba del caracol? Casos como el de Susana Díaz que pasó de caminar con andador a dar clases de yoga. O como otros testimonios que aseguran haber vencido dolorosas enfermedades de las articulaciones como la artritis y la artrosis. La clave de este milagro es un descubrimiento hecho a raíz de una proteína proveniente del caracol. Helix original. Que vamos a conocer hoy en detalle. Para eso nos acompaña el doctor Jaime Cortés reumatólogo muy informado sobre los beneficios de este nuevo remedio natural. Bienvenido doctor. Gracias Eva. Un placer acompañarte. Doctor Cortés. El caracol y sus propiedades regenerativas. ¿Verdad o mito? Absolutamente verdad Eva. Es una realidad comprobada que viene siendo estudiada por la ciencia durante décadas. El caracol es el único animal en el mundo que es capaz de recomponer de forma inmediata las grietas de su caparazón. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo sobre distintos productos naturales a base de caracol para regenerar la piel, detener el envejecimiento y cicatrizar. Por supuesto que sí. Tan antigua es esta realidad que de hecho podemos encontrar al caracol en diversos grabados y esculturas de civilizaciones antiguas que conocían sus poderes de regeneración por ejemplo los incas. Muchos arqueólogos afirman que el caracol era parte esencial de las medicinas utilizadas por sus chamanes que como bien sabes eran los encargados del bienestar físico y espiritual de sus comunidades. Pero lo novedoso en este caso es el descubrimiento en cuanto al poder del caracol para acabar con los dolores articulares. Efectivamente Eva. Este descubrimiento viene de los años 80 y tiene su origen en la isla de Creta en Grecia. Un equipo de investigadores se había propuesto descubrir por qué la población de Creta no sufría estas enfermedades en las articulaciones. ¿Que los cretenses no sufrían de dolores articulares? Las estadísticas son impresionantes. El porcentaje era un 78% inferior al resto de Europa. Al cabo de años de pruebas y de exámenes surgió la respuesta. Responsable de esta ausencia de artrosis es el caracol. Un plato nacional presente en casi todas las comidas locales. Elaboraron en sus laboratorios un concentrado de proteína de caracol de 340 personas con artrosis. Los resultados fueron concluyentes. En el 100% de los casos se apreciaron mejorías y en el 78,6% el problema de la artrosis desapareció completamente. Se observó la repetición del milagro de la recuperación. Exactamente. Bajo el efecto de la lantoína los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar esta valiosa proteína en forma de cápsulas para hacerla fácilmente ingerible. ¿Está sufriendo artritis o artrosis y esos dolores ya no lo dejan vivir? ¿Ha probado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación la rigidez la falta de movilidad y no de la mejoría? La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una patata y de repente aparecieron esos dolores hasta tal punto que no podía caminar sin andado. Diga estopa la artrosis y a los dolores articulares de manera natural con Gélix original la proteína de caracol. El caracol es el único animal del mundo capaz de reconstruir su caparazón gracias a una proteína capaz de cicatrizar y sanar las células la alantoína. Es por eso que Gélix original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas que adhiere la alantoína a las articulaciones rápidamente garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse al instante. Los cartílagos se hidratarán devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Recuperé la flexibilidad. Después de tres semanas tomando Gélix original todo volvió a ser como antes. Llama ahora y pide Gélix original el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. Hoy con tu pedido conseguirás un mes de tratamiento completamente gratis. Eso es, dos meses por el módico precio de un solo mes. Olvídate de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Gélix original. Llama ya. Nos quedamos solos y ahí empezaron mis dolores. Vivía postrada en su cama. No podía ni levantarse del dolor. Tenía una artrosis de cadera extremadamente fuerte. Los médicos me dijeron que la única solución era sustituir la articulación dañada por una prótesis de cadera. Una intervención quirúrgica costaba muchísimos euros y no los teníamos. Tuvimos que vender el coche y muchas otras cosas hasta que finalmente logramos ahorrar el dinero para la operación. Me habían asegurado que después del implante de cadera los dolores desaparecerían y que volvería a caminar después de la rehabilitación. pero la rehabilitación era tan horrible tan dolorosa que quería darme por vencida. Gracias al Gélix original que mi hijo me compró y me envió desde su lugar de residencia los dolores empezaron a remitir y pude continuar con mi rehabilitación. Estamos felices porque ahora podemos viajar para volver a ver a nuestros hijos todo gracias a Gélix original. Llama ahora y pide Gélix original el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. ¿Todavía intentas proteger tu teléfono con esos molestos y pegajosos protectores de pantalla que hacen burbujas se ensucian y no duran? No duran se levantan las esquinas al poco de ponerlos tienes que eliminar las burbujas pero siempre queda alguna que no se va no importa lo que hagas. De meter y sacar el teléfono de mi bolsillo las esquinas del protector de pantalla se levantan comienzan a pelarse por los bordes y luego se cuelan las pelusas. Es hora de proteger su teléfono con Nano Strong el nuevo e increíblemente fuerte protector de pantalla observa como una cuchilla atraviesa un protector tradicional pero nunca araña Nano Strong asombroso es muy simple de aplicar limpia la pantalla para un ajuste perfecto sin burbujas y aplícalo después no puedo creer esto wow venga estoy en shock total es no puedo ver esto no puedo verlo no hay nada en serio esto me está volviendo loca es increíble la tecnología de revistimiento 9H nanocerámica fue desarrollada para proteger los parabrisas de aviones y helicópteros del impacto del clima extremo la suciedad y los residuos del aire el secreto está en las partículas líquidas microscópicas que llenan las imperfecciones del vidrio creando una superficie lisa e indestructible eso crea una cava protectora ultra suave que repele el agua y la suciedad increíble Nano Strong es invisible lo que permite que los colores de alta definición de su teléfono sean nítidos y brillantes además Nano Strong mata el 99,9% de las bacterias de la superficie y también limita la radiación es súper fácil de aplicar simplemente limpia la superficie aplica el recubrimiento Nano Strong deja secar y luego frota para obtener la máxima resistencia deja de preocuparte por las pantallas rayadas o rotas Nano Strong puede aplicarse a smartwatches gafas pantallas de portátiles y demás puedes conseguir Nano Strong hoy por el precio que aparece en pantalla con este pedido puedes proteger hasta 4 teléfonos o una tablet de 12 pulgadas llama ahora o visita nuestra web para conseguir 2 Nano Strong por el precio que aparece en pantalla y si no estás completamente satisfecho te devolveremos el dinero esta es una oferta exclusiva de televisión que no incluye